A un solo giro de sus ojos, ríe el aire del entorno, se calman las olas, se calma el mar, se agrietan los vientos y surge una nueva estrella en el firmamento. Pero, solo yo soy quien tiene los ojos tristes y lagrimosos. Es que, cuando tú naciste, siendo tan cruel y adversa, allí nació el instante. De Claudio Monteverdi a un Girosol de Bellioqui, dirigido por el maestro Mariano Delfino de Cuarto. Maestro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!